Amigos, esto es de huevo ¿Huevo? Sí ¿De avestruz? ¿Eh? ¿Es un huevo de avestruz? ¿Sí? Es de gallina Ah, es de gallina, órale Muy bien ¿Y qué más? Es un huevo A ver, un huevo Miren, qué huevo Si da hueva ¿Eh? Es un huevo y una hueva Sí Sí Párate Ahora sí, párate Y lo voy a echar Y lo vas a echar, a ver Despacito, despacito Muy bien ¡Wow! Y aquí está haciendo el huevo Y explícale, ¿qué le echaste? Sal Ajá, ¿qué más? Aceite Aceite, ok Y luego lo echaste ahí Y luego lo echaste ahí Muy bien Ahorita lo voy a botar Oye, ¿pero no se te olvidó una cosa? Sí ¿El huevo? Ya lo echaste ahí Ya 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 Lo van a dejar un poquito Ok, lo van a dejar un poquito Sí, sí, sí Pero voy a hacer para allá Ok Y ahí ya le voy Ya tú vine Así, mami, no tan cerquitos Porque te puedes quemar No, hazte más, poquito más para atrás No, tan cerquitas no, mamá Ahí, eso, ahí Mira que ya aquí está haciendo el huevo Ajá Le echamos los huevos Ok, los huevos Y ya, ya luego se va a aparecer como mí Orale ¿En serio? Como un vaso A poco Espírate que yo voy a hacerlo Sí, pero esto tiene que estar para acá Porque se puede caer y se puede quemar Ajá Mi huevo Como me quemé ayer Ah, sí, Dios Bueno, te quemaste ¿Dónde? ¿Dónde? Como, como me quemé enero Ah, sí Ahí en los paquitos, ¿verdad? Cuando le quemaste así Ajá Se quemaste así Ajá 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 A ver Es para mi papá Las dos Que te ayude tu mamá Que puta Espérame, ahorita tú haces un huevo Espérate, porque se nos va a quemar ¿Sí? Ajá A ver, déjame, les ayudo, porque Ay ¡Chingazo! Se te quemó el huevo Que me quemó el huevo Oye, eres una cocinera Muy mala Se te quemó el huevo Oye, pues échalo a la tostadora entonces, pues échalo a la tostadora, pues sí, para que salga tostado, te gusta el pan tostado, pues que sea el pan, digo el huevo dorado. Chinga suyo. Saca, venga, ¿no? Listo. Agarro. Yo lo voy a echar. Yo. Ok, ¿y tú? Aquí ponlo. Eso. Agarro el huevo, la hueva. Listo. Y, 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 deja la voltea. ¿Para qué? Pues que si ya, no, ese ya no se voltea. Eso. Es por la carne, no, no se quema. No, pues por ahí no se quema. Ok, listo, diles que adiós. Adiós. Dile, ojalá y que les haya gustado. Ojalá y que les haya gustado. Mi huevo dorado. Mi huevo dorado. Dile, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. De mi papá. De mi papá. Rancho. Rancho. El roble. Rancho del roble. Ajá, eso. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Jajaja.